Carolina está hundida, está hundida, más allá de que ha sido todo súper injusto, muy cruel, más que injusto, al nivel en el que había venido, como ha ido de menos a más a lo largo de la competición y con la intervención que estaba afrontando la semifinal, pues la verdad es que es muy cruel, imposible. Lo ha intentado y ya sabéis que lo intenta todo, por eso no quepa la menor duda.